El Partido Popular ganaría las elecciones en el Ayuntamiento de la Capital, aunque empataría en número de concejales con Por Ávila. Solo un punto y medio separa a ambas formaciones. Son los datos que refleja la encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, que descarta a mayorías absolutas y de nuevo marca la necesidad de pactos para gobernar. Este sondeo otorga cinco concejales al PSOE, dos a Vox y uno a la coalición de Izquierda Unida Podemos. Se quedan fuera Ciudadanos y Nuestra Tierra. Además, el único líder político que aprueba, según esta encuesta, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, que además es el que obtiene mayor notoriedad, seguido de Alicia García. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes 19 de mayo. Comenzamos este informativo y lo hacemos en clave electoral. Vamos con titulares. La campaña llega a su Ecuador. Octavo día en el que el PP ha lanzado sus propuestas para los jóvenes de Ávila. El PSOE se trasladaba a los barrios anexionados y por Ávila ha hablado de servicios sociales. Mientras, Vox sigue con su campaña a pie de calle. Y seguiremos hablando de las elecciones, pero ahora de mano de los centros especiales de empleo. Y es que los siete que se ubican en la provincia han hecho llegar a los partidos que concurren a estos comicios sus aportaciones y reivindicaciones. A todos ellos les lanzan un mensaje claro, que apuesten por el empleo de las personas con discapacidad. Un día en el que miramos a nuestro medio rural. Porque desde hoy hasta el próximo 24 de junio, Gredos vuelve a festejar su Festival del Piorno en Flor. Se recupera esta cita tras la pandemia con más de 40 actividades organizadas en medio centenar de municipios. Hoy, en Navacepeda de Tormes, ha sido la inauguración un acto donde, como ven, se ha nombrado a Juan José Lucas embajador de Gredos. Y de vuelta a la capital, el pintor abulense Mariano Herrero se despide del público con la exposición La Pasión Silenciada. Pone el punto y final así a toda una vida dedicada a la pintura, que ha expuesto en más de 70 ocasiones. Una enfermedad visual degenerativa le obligó ya hace tiempo a dejar de pintar. Y ahora se despide ofreciendo un último recorrido en el episcopio. Y las noticias nos llegan en lo deportivo del Real Ávila. El director deportivo del Real Ávila ha anunciado que José Chino Zapatera no seguirá al frente del banquillo encarnado. También ha apuntado el perfil que buscan para la próxima temporada, en la que indica quieren ser primeros desde el inicio hasta el final de la liga para poder ascender. Mientras, la Real Federación de Castilla y León de Fútbol está celebrando su centenario y las actividades relativas a este evento llegan a nuestra capital. El Palazzo Loserrano acoge hasta el 27 de este mes una exposición que se complementa con otras citas que tienen a nuestra provincia como protagonista. Sin olvidar el documental que se podrá ver en la 8 Ávila. Luego les contamos cuándo. Es la imagen de esta jornada de viernes 19 de mayo. Intervalos nubosos en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 2 grados. En la provincia hemos rozado los 2 grados, pero negativos en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos en Clave Electoral. Segunda entrega de la encuesta de Sigmados para Castilla y León Televisión. Al igual que en la primera que les ofrecíamos en el mes de marzo, vuelve a dar ganador al Partido Popular, pero ahora con un resultado aún más ajustado. Apenas un punto les separa de por Ávila. Ambos necesitarían de acuerdos para poder gobernar. Esta sería la composición del Pleno en el Ayuntamiento de la Capital si se celebrasen hoy las elecciones. Tanto el color amarillo como el azul obtienen el mismo protagonismo. La formación más votada sería el Partido Popular, que obtendría entre 8 y 9 concejales, que subiría 10 puntos con respecto a los anteriores comicios hasta alcanzar el porcentaje del 31,6%. Según los datos de la encuesta de Sigmados para Castilla y León Televisión, la segunda formación más votada sería por Ávila, que obtendría también una horquilla entre 8 y 9 concejales con una intención de voto del 30%, 5 puntos menos que los resultados obtenidos en 2019. Solo un punto y medio de diferencia, por tanto, entre ambas formaciones. La tercera formación que estaría en el Ayuntamiento con mayor representación sería el PSOE con 5 concejales. También baja, al igual que por Ávila en su intención de voto, hasta alcanzar la cifra de un 18,1% de estimación de voto frente al 19,3% de las elecciones de 2019. Según esta encuesta, en la composición del Pleno irrumpiría la formación de Vox, que obtendrían dos concejales con un 8% de los votos frente al 4,4% de 2019. La coalición de Izquierda Unida Podemos conseguiría un asiento con un 5,4% de los votos. Quienes se quedarían fuera serían Ciudadanos y Nuestra Tierra, que no conseguirían ningún concejal. Toca, por tanto, ateniéndose a esta segunda entrega, tener a mano la calculadora porque serán necesarios los pactos. Sucedía lo mismo en la primera encuesta realizada por Sigma II, aunque en dicha ocasión otorgaban menos concejales a la formación de por Ávila. Cabe recordar que el Ayuntamiento en esta legislatura ha estado gobernada por por Ávila y Ciudadanos en coalición, con 11 y 2 concejales respectivamente. En esta misma encuesta se habla del grado de conocimiento que tienen los abulenses de los líderes locales. Tan solo aprueba Jesús Manuel Sánchez Cabrera con un 5,5% y es el líder con mayor notoriedad con un 72,7% de los encuestados que le conocen. Por puntuación, ninguno de los demás candidatos aprueba. Las que están más cerca son Eva Arias y Jimena Manteca con un 4,8%. Les siguen Alicia García y Julia Martín con un 4,7%. José Manuel Lorenzo de Vox obtiene un 4,1% y Josué Aldudo un 4%. En grado de conocimiento, la segunda con mayor notoriedad es Alicia García con un 68%. Eva Arias del PSOE obtiene un 44,4%. Josué Aldudo de Nuestra Tierra un 43,7%. Julia Martín de Ciudadanos un 33,6%. Jimena Manteca encabeza la lista de la coalición de Izquierda Unida Podemos un 33,1%. Y por último, José Manuel Lorenzo de Vox un 30,3%. Pero este sondeo también ha preguntado a los encuestados por la situación de la ciudad y algunos aspectos de la comunidad. Un 55,7% de los encuestados valora de modo negativo la situación de Ávila frente a un 42,7% que lo hace de forma positiva. En concreto, un 42% de los encuestados cree que la situación de Ávila es buena, un 1% muy buena, un 39% mala y el 16% restante muy mala. Se desprende además que los votantes de Vox son los que tienen una visión más negativa de la ciudad y los de Ciudadanos la más optimista. Pero en dicha encuesta también han preguntado sobre varias propuestas realizadas por la Junta de Castilla y León. Entre ellas, la iniciativa de poner un examen de acceso a la universidad único para toda España. El 92% de los vecinos de Ávila valora de forma favorable este asunto. Respecto a otro, como es la petición de una conferencia de presidentes autonómicos sobre incendios, casi el 90% de los vecinos de Ávila lo aceptan y el 41% lo ve muy bien. También han preguntado por la agilización de las infraestructuras del Corredor Atlántico. El 71,3% de los vecinos de Ávila consideran bien o muy bien dicha iniciativa. Cabe recordar que esta encuesta ha sido elaborada por Sigma 2 para Castilla y León Televisión. La muestra ha sido de 500 entrevistas, 100 más que la anterior, en una población mayor de 18 años y han sido elaboradas entre el 10 y el 16 de mayo. Y ahora damos voz a los partidos políticos que concurren a esos comicios. Cumpliendo el orden y los tiempos que nos marca la ley orgánica de régimen electoral, comenzamos con el Partido Popular. La candidata popular Alicia García sigue desgranando las propuestas que conforman su programa electoral. En este octavo día de campaña ha dado a conocer las propuestas y medidas que plantea para los más jóvenes. Los jóvenes cuentan para el Partido Popular. Bajo esa premisa, la candidata Alicia García ha enumerado las iniciativas que pondrá en marcha para ellos si es elegida alcaldesa. En materia de vivienda, García quiere promover viviendas de alquiler social para menores de 35 años. Pero también ha anunciado dos líneas de avales para fomentar la emancipación. Una, para afrontar la fianza de los alquileres con un límite de 1.000 euros y otra, para que los jóvenes solo tengan que aportar un 5% de la entrada en la compra de una vivienda. Estas ayudas que irán destinadas a jóvenes entre 18 y 30 años empadronados en Ávila, titulares de un contrato de alquiler que no supere los 500 euros mensuales. En el caso de la compra-venta, el requisito será la aprobación por parte de la entidad bancaria de la operación de compra-venta sujeta a la concesión de este aval. En cuanto a transporte, García ha recordado su intención de ampliar las frecuencias del autobús urbano, incluyendo un servicio nocturno en materia de empleo. Vamos a poner en marcha un plan de atracción y retención del talento joven, con tarifa cero durante el primer año para los autónomos, con incentivos a la contratación, con menor presión fiscal y con un plan de relevo generacional. Hay medidas de empleo, medidas para impulsar la industria, la vila logística, la educación... En definitiva, crear oportunidades. En su programa, los populares también incluyen un apartado de ocio y participación juvenil, además de desarrollar una agenda anual de eventos y fiestas. Desde el PP proponen la creación de una aplicación móvil. Que recogerá toda la oferta de ocio juvenil e información de interés, con un servicio de participación para escuchar a los jóvenes de nuestra ciudad. Vamos a ofrecer interlocución, planificación, trabajo conjunto con las asociaciones, con las peñas, con los comercios, para que las fiestas tengan en cuenta a todos con diálogo y consenso. A través de un foro de participación juvenil, que se complementa con la creación de un espacio creativo que sirva de encuentro para los jóvenes, a lo que hay que añadir los nuevos espacios deportivos que desde el PP quieren desarrollar. De acceso libre y gratuito, como aquellos que se practican skatepark, calistenia, parkour, en definitiva, deportes para los jóvenes. Pero también García ha trasladado su intención de ampliar el horario de bibliotecas municipales en época de exámenes y la habilitación de nuevas salas de estudio con acceso a Internet. En materia de educación, además, la candidata se ha comprometido a establecer interlocución con los centros universitarios ubicados en la capital para potenciar a Vila Universitaria. Pero también la candidata popular se ha referido a las visitas de los ministros de Pedro Sánchez que en las últimas jornadas se han acercado a nuestra provincia. Siguen sin decir a los abulenses qué pasa con la A40, con la conexión de Ávila con la A6 o qué pasa con el tren, con el ferrocarril. En definitiva, vienen aquí a pasearse. Es el turismo electoral. Cuando sea alcaldesa voy a ser reivindicativa. Voy a reunirme con los ministros y, desde luego, no voy a dejar pasar la oportunidad de los fondos europeos para impulsar estas infraestructuras de primer nivel para Ávila. Y en la provincia, el PP continúa su caravana por los 247 municipios abulenses. Este jueves ha respaldado la candidatura del barco de Ávila el consejero y portavoz del Gobierno Autonómico, Carlos Fernández Carrieda. Presentaba su candidatura y aprovechaba para hablar de las líneas básicas de su programa electoral. Pilar Araoz considera imprescindible apoyar a todos los sectores barcenses e impulsar las inversiones y las infraestructuras. Uno de los servicios que queremos que llegue a todo el pueblo es la fibra. Hay mucha gente que no tiene, bueno, bastante gente que no tiene la fibra en su casa y es necesaria cualquiera que se quiera fijar aquí para trabajar. Junto a ella, el presidente de la Diputación y del Partido Popular en esta provincia que afirmaba que el PP defiende el interés general y se compromete con todos los municipios del territorio. No en vano ha presentado candidatura en los 248 y también en las dos entidades locales que lo conforman. El Partido Popular es un partido rural, un partido que defiende las raíces, que defiende nuestras costumbres y nuestras tradiciones. Vamos a ir a todos y cada uno de los rincones de la provincia mandando el mismo mensaje, un mensaje de compromiso donde gobernamos y de trabajo por el cambio donde gobiernan otros. Y se refería al gobierno de Pedro Sánchez que en sus palabras ha discriminado a esta provincia en asuntos tan delicados como el agua. El último ejemplo es con ese real decreto de la sequía que deja a la provincia de Ávila, que deja a Castilla y León en desventaja con otras autonomías gobernadas por el Partido Socialista. El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, acudía al barco de Ávila para arropar a la candidata popular a esta alcaldía. Lo hacía con un discurso en clave nacional. Y le tenemos que dar un claro mensaje a Pedro Sánchez de lo que pensamos en este momento de sus políticas y en esa papeleta también van nuestros deseos, nuestros deseos para nuestros pueblos, pero nuestros deseos para el cambio que en España se tiene que producir dentro de unos pocos meses. Y de vuelta a la capital, hoy la candidatura socialista ha estado en Urraca Miguel. Eva Arias destaca la importancia de atender a los seis barrios anexionados a la capital en materia como depuración de aguas, mejora de redes o dotación de fibra óptica. El PSOE denuncia el abandono al que están sometidos estos barrios, pues por ello contempla en su programa electoral para Ávila medidas que reviertan este mal estado y prevengan posibles incidencias, como la mejora de la red de hidrantes. Dándole potencia suficiente a aquellos donde sí que hay una red de hidrantes para su completo funcionamiento, porque a día de hoy muchas de ellas, incluso aquí en Urraca Miguel, donde nos encontramos, no tienen la suficiente potencia para servir a los camiones de bomberos cuando se presenta cualquier imprevisto de incendio. Un plan para la limpieza y recogida de basuras eficaz, mejora del alumbrado o acondicionamiento de locales para usos múltiples son otras de las propuestas socialistas para los barrios anexionados de Ávila, con especial incidencia en la depuración de aguas. Están constantemente diciendo que ya existe un acuerdo con Somacil, pero la realidad es que no se han abordado aún en barrios como en Urraca, en Bernuí o en la aldea, este sistema de depuración de aguas residuales. Incluso en Vico sí que existe una depuradora de aguas residuales, pero falla muchas veces o no funciona. Un programa electoral que contempla también la mejora de infraestructuras sanitarias, un transporte público adaptado a sus necesidades o la dotación de fibra óptica. También el PSOE de Ávila ha mantenido una reunión con el Comité de Empresa de Adif. Los socialistas se han comprometido a trabajar para mejorar las condiciones laborales de los empleados y el transporte ferroviario. Ya saben que la Ley Orgánica de Régimen Electoral tiene en cuenta los resultados obtenidos en los comicios de 2019 en el conjunto de la provincia. En aquellas elecciones, por Ávila fue la tercera formación más votada con un 14,8% de los votos. Es ahora su turno. Hoy por Ávila ha hablado de servicios sociales. Aseguran desde por Ávila que cuando llegaron al ayuntamiento había personas que se estaban quedando atrás. Por eso ahondan, apostaron por iniciativas como Ávila Contigo, por avanzar en accesibilidad, por la juventud y por la igualdad, cuyo segundo plan verá la luz en próximos meses. Algo que en sus palabras no hacen otros partidos. Estamos viendo un retroceso en materia social desde los últimos meses con la entrada de Vox en el gobierno regional. El Partido Popular y Vox están mermando los servicios sociales. La sanidad abulense está viviendo un retroceso. Nos están dejando a un lado. Creen que ellos serán quienes sigan avanzando en servicios sociales. Apostamos por la igualdad para todos. Apostamos porque se reciban servicios sociales todos los abulenses por igual y no queremos que nadie se quede atrás. También ha hecho balance de lo que llevamos de campaña y sus pronósticos. Creo que ahora mismo la mayoría absoluta está muy, muy, muy cerca. Creo que así va a ser el día 28 y yo creo que eso va a ser importante. Necesitamos llegar a esa mayoría absoluta, como he dicho siempre, para no depender ni de izquierda ni de derecha. La caravana electoral de por Ávila, que sigue recorriendo la provincia, ha estado en la Sierra de Ávila para trasladar a los vecinos la importancia de sumarse al cambio. Han estado en Sancho Reja, Gallegos de Altamiros, Casasola, Narrillos del Rebollar y Chamartín. La ley orgánica del régimen electoral contempla que en campaña podemos dar presencia a aquellos partidos que no tienen representación de modo puntual, ya que no pueden superar en cobertura informativa aquellas formaciones políticas que sí obtuvieron representación en los comicios de 2019. En esa línea es el turno ahora para Vox. Continúa con su campaña a pie de calle para poder explicar a los abulenses su programa electoral. Esta mañana su carpa se ha ubicado en el mercado chico. Todos los abulenses nos dicen lo mismo. No han notado ningún cambio en los últimos cuatro años. La situación no mejora. Vox es el único partido que puede revertir esa situación. Devolver a los abulenses lo que es suyo, bajadas de impuestos y bajándonos los sueldos nosotros. Para que los abulenses tengan los servicios que se merecen. Unos servicios buenos, de calidad. Pues no dejamos las elecciones del próximo 28 de mayo para contarles que los centros especiales de empleo, en concreto siete que se reparten por nuestra provincia, también hacen sus aportaciones a los partidos políticos de cara a esa cita con las urnas. Y entre todos lanzan un mensaje claro, que apuesten por el empleo de las personas con discapacidad. Siete son los centros de empleo de iniciativa social de la provincia abulense. Se trata de CETEO Ávila de Aspaín, Empleo Down promovido por Down Ávila, FAEMA Empleo, Prens Ávila de Fundaven, Empleo Inclusivos de Pronisa, Lavandería, La Casa Grande y Plantas que integran promovido por Aredis, que tienen en su conjunto 109 trabajadores. 93 de ellos son personas con discapacidad. Debido a la larga trayectoria de los mismos y al impulso que dan a la economía de Ávila, realizan diversas reivindicaciones a los partidos políticos que se presentan a las elecciones municipales. Piden un reconocimiento del trabajo que realizan estas empresas de economía social y exigen el cumplimiento de la Ley 9-2017 de Contratos del Sector Público, en la que se establece la Reserva de Contratos Públicos para los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social para facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad. Y es que afirman que dicha ley establece una reserva del 7%, pero el porcentaje actual es del 1%. Además, consideran esencial recuperar las subvenciones al fomento del contrato estable de los trabajadores de estos espacios y que se considere a los Centros Especiales de Empleo proveedores preferentes. Y en Crónica Política miramos ahora las Cortes de Castilla y León. Allí el procurador de Borávila, Pedro Pascual, ha preguntado qué pasos se están dando para la puesta en marcha de una unidad del dolor en el Complejo Asistencial de Ávila. Pascual recuerda que en noviembre del pasado año se aprobó por unanimidad a propuesta de la formación amarilla la creación de esta unidad, sin que hasta el momento se haya hecho nada para dar cumplimiento a su proposición no de ley. Hablamos ahora de sanidad. 263 médicos que han terminado su residencia han optado por quedarse en nuestra comunidad, ninguno de ellos en Ávila. La Gerencia Regional de Salud ha adjudicado un total de 263 contratos, 218 de ellos en hospitales, y el resto en atención primaria, a los residentes que han optado a estas plazas tras acabar su formación especializada. Y dentro del programa 2023 de fidelización y captación de talento de residentes de la Consejería de Sanidad. Contratos a especialistas por una duración de tres años, pero ninguno de los cuales ha elegido Ávila como destino profesional. La Junta de Castilla y Eruna ha dado a conocer hoy los últimos datos relativos a la pandemia, datos que ahora se hacen públicos cada 15 días. Pues bien, en ese periodo de tiempo han fallecido en el Complejo Asistencial Abulense seis personas por o con coronavirus. Desde que comenzara la pandemia, un total de 647 ciudadanos han fallecido por este motivo en dicho complejo hospitalario. Estar hospitalizado no es para nadie un plato de gusto, y menos si hablamos de niños. Eso sí, llegar al hospital y que te reciban con una sonrisa, ayuda y mucho. Maleni, Irene, Sonsoles, Jennifer, Nazaret, Felipe, María, Azucena, Celeste, Leti y podríamos seguir sumando nombres. Son solo ejemplos de aquellas personas que tienen gran profesionalidad, pero aún un corazón más grande para hacer el paso por el hospital más fácil a los niños con gestos como este. Porque con mucho cariño y empatía son recibidos en la planta de pediatría. El hospital Nuestra Señora de Sonsoles se ha unido a la celebración del Día del Niño Hospitalizado junto con otros centros sanitarios del país. Esta iniciativa pretende rendir homenaje a los más pequeños de la casa y a sus acompañantes, a los profesionales sanitarios del área pediátrico y a todos aquellos que colaboran en el complejo asistencial para que sus días en el hospital sean lo más agradables posibles. Además de una lectura de un manifiesto, se ha procedido a la suelta de globos y besos al aire en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles. Se lo contábamos en titulares, el festival del pior no en flor vuelve tras la pandemia. Se ha inaugurado esta mañana en un acto en el que el que fuera presidenta de la Junta de Castilla y le un Juan José Lucas, ha sido nombrado embajador de Gredos y allí ha estado Soraya García. El festival del pior no en flor llega a la edición número 12 con 50 municipios participantes de la vertiente norte de Gredos y además con un sinfín de actividades, entre ellas talleres o conciertos. Hoy, en el acto inaugural, se ha nombrado embajador de Gredos a Juan José Lucas, expresidente de la Junta de Castilla y León. Con esta edición se persigue seguir creciendo en turismo. El festival del pior no en flor quiere seguir creciendo en número de visitantes. En abril, en Castilla y León hubo un crecimiento del 23% en número de viajeros y pernoctaciones y esa es la senda que se quiere seguir con propuestas como este festival. Y en el entorno rural, precisamente, la provincia de Ávila está por encima de la media de Castilla y León, algo que nos complace sobremanera y dentro, precisamente, del entorno rural en Ávila, la zona de Gredos es uno de los enclaves turísticos fundamentales, como decía, por patrimonio tanto cultural como patrimonio natural y ambos los aunan a este festival del pior no en flor, que es una iniciativa magnífica. Las instituciones tenemos ese compromiso de recuperar, de apostar, de creer y, sobre todo, de invertir para promocionar, para difundir nuestro turismo. Y es que nadie ha querido perderse este acto inicial del festival en el que se ha nombrado embajador de Gredos al expresidente de la Junta, Juan José Lucas, un reconocimiento que ha recibido con mucha alegría y responsabilidad. Este reconocimiento como embajador del pior no en Gredos que me obliga a ser un representante permanente y un agente repetidor de la belleza de lo que es Gredos y lo que representan su fauna y su flora. Hasta el 24 de junio, el pior no en flor va a ser protagonista con numerosas actividades en la vertiente norte de Gredos. Y ahora nos vamos hasta el episcopio, de vuelta a la capital con la pasión silenciada de Mariano Herrera. Su pasión por la pintura le viene desde niño, pero poco a poco fue depurando lo que él considera una forma de vivir y el lenguaje del color se apoderó de Mariano Herrero. Aquí tenemos puestos 39 cuadros y la temática son paisajes, calles de pueblo y un par de bodegones, uno de flores y otro de melocotones. Y bueno, tengo seis cuadros de Ávila, seis cuadros de Navalbuenga. Y sigue enumerando las estampas costumbristas de calles de pueblos de momentos que han llenado su vida, hasta que en 2012 dejó de pintar debido a una enfermedad en los ojos que le ha dejado prácticamente sin visión. Todos los golpes aquí, los cuadros tienen golpes grandes de espátula y yo imaginaos vosotros, claro, si estuviéramos dentro lo veía arrimado así para poder ver y pintar. Y yo tenía que pensar cómo voy a dar el espatulazo para que tú a metro y medio veas el cuadro. Con unas 70 exposiciones a lo largo de su trayectoria pictórica, Mariano Herrero, afiliado a la ONCE, se despide del espectador con esta muestra que podrá visitarse en el episcopio hasta finales de mayo. Y en tiempo de deportes, el banquillo del Real Ávila se queda vacío. José Zapatera no seguirá al frente del banquillo del Real Ávila. El director deportivo ha explicado esta mañana los motivos y el perfil que buscan para la próxima temporada. Este partido en el Elmántico que supuso la eliminación del Real Ávila en la fase de ascenso y el final de la temporada fue el último de José Chino Zapatera al frente del equipo en su segunda etapa. No es un censo porque nosotros teníamos un acuerdo de los partidos que quedaba. Chino, excelente profesional, una persona, ustedes conocen una persona de 10, pero de característica el perfil de proyecto que tenemos para esta temporada no nos encaja. El director deportivo encarnado explica el perfil que buscan para la campaña que viene. Un entrenador que conozca la categoría, que sepa trabajar con todo estilo de jugador y que tenga el mismo hombre que tiene nosotros de comerse el mundo, adaptado al fútbol de hoy. Porque al final este equipo va a trabajar con todo tipo de jugadores. y que sepa de lo que es la categoría, sepa lo que es esta categoría y lo que es este grupo. Insiste en crear un proyecto sólido para ser primeros desde el inicio hasta la conclusión de la liga. Para ello renovarán a varios jugadores. Y la idea es mantener un bloque de 6, 7 y 10 jugadores en este equipo. La próxima semana quieren presentar al nuevo entrenador del Real Ávila. El Real Ávila que por su historia tiene mucho protagonismo en la exposición del Centenario de la Federación de Castilla y León de Fútbol, también el resto de nuestros clubes. Una muestra que se puede ver en el Palacio Loserrano. La exposición conmemorativa del Centenario de la Real Federación de Castilla y León de Fútbol llega a Ávila, al Palacio Loserrano, con una parte común para toda la región, cargada de historia, de fotos, objetos y otra dedicada a nuestra provincia. Una muestra para recordar y valorar el pasado. Saludo a toda la afición y a todos los avulenses y espero verlos por aquí para que disfruten de esto que tenemos aquí expuesto. Aquí el fútbol hoy y estos días va a tener protagonismo. Hasta el 27 de mayo se puede contemplar el fútbol de tu vida, cuya inauguración no se quisieron perder a bulenses muy relacionados con este deporte que compartieron experiencias antes de ver el documental 100 años de fútbol en Ávila, elaborado por Castilla y León Televisión que se emitirá en el programa La Jornada el lunes 29 de mayo. Me ha costado sangre, sudor y lágrimas recabar información sobre todo de hace muchos y muchos años, muchas décadas y una conclusión a la que llevo con todo esto es que yo creo que nos falta un poco de relato a los abulenses a la hora de creernos que realmente podemos. Vamos a realizar una jornada de debutantes, vamos a presentar a los niños de los futbolistas más jóvenes de Ávila el cómic en el que intentamos explicar las reglas del juego y un poco la historia del fútbol en nuestra comunidad y también vamos a realizar una mesa redonda con una participación de actores importantes de lo que ha sido el fútbol en la provincia de Ávila. Además, el sábado se podrán fotografiar la Copa del Mundo y las Eurocopas ganadas por la selección española. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Mucho frío el que hemos notado en la jornada de hoy porque estábamos acostumbrados a temperaturas primaverales e incluso veraniegas. Las mínimas bajarán hasta los 3 grados en la Moraña y las máximas rondarán los 17 grados. En Ávila Capital 3 de mínima y 15 de máxima hay cielos cubiertos con lluvias como grandes protagonistas. No dejarán de lado el paraguas en el Valle Amblés pero tampoco en el Valle del Corneja donde tendrán mínimas de 2 bajo cero en el barco de Ávila al igual que en Hoyos del Espino. Más lluvias también en el Valle del Tietar mínimas en el sur de 5 y una máxima de 24 grados. En Alto Tietar tenemos también lluvias para la jornada del sábado las mínimas podrían estar entre los 5 o 6 grados y las máximas superarán los 20 en horas centrales. En el Alberche 4 grados tendrán en Navalhuenga o 6 en el Tiemblo de mínimas las máximas podrían ser de 19 grados. En Tierra de Pinares cielos cubiertos y mínimas de 1 grado podrían tener en Naval Peral al igual que en las Navas del Marqués. Allí tampoco dejen el paraguas en casa. En Ávila Capital mañana sábado día desapacible con mínimas iguales a las de hoy con 3 grados y máximas de 15 y lluvias por la tarde. Los próximos días también se anuncian lluvias y suben las temperaturas según avance la semana. Pues en el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí.